Estamos en el bus simulador en esta ocasión pues ya salió y pues veníamos a probar lo que viene a ser algún autobús por acá quería hacerme lo que es una ruta pequeña pero quería hacerlo con uno que me llamó mucho la atención que fue uno de lo que son dobles este, se me olvida, se me ha ido en la mente ahorita bueno pero este vamos a seleccionar y vamos a hacer lo que es el modo carrera vamos a ver qué es lo que tenemos por acá, nos vamos a llevar este y tenemos como bien tenemos bueno ya he hecho lo que son algunas rutas pero quizás vamos a comenzar con la 1, con la 2 hagamos esta para que me desbloquee la siguiente, vamos a ver qué tal nos va con esto la verdad tiene una gráfica, bueno están bastante magníficas, por ahí pues iba a enseñarles cómo lo tenía configurado porque en el grupo me estaban preguntando lo de las sombras ya al final les enseño la configuración que tengo bueno por acá lo tenemos miren, esta pero es que gigantesco, nos tocó de noche creo que por ahí se tenía que hacer algo pero bueno ya nos tocó de noche, no se aprecian lo que vienen a ser las sombras este es el avalón miren, buses articulados son estos el dibujo articulado era el que me llamaba la atención le decimos que no los podamos bajar como en el USA porque era estado bastante fantástico, miren aquí nos estamos viendo es completamente muy pero muy largo pero vamos a ir ya mirando a ver qué tal nos va con esta ruta vamos a ver hacia dónde es que vamos a salir porque según, ah bueno, pero miren está ahí como que estamos en sentido contrario se mira por la flecha vamos a ir arrancando con este, vamos a ver qué tal nos va estos espejos saben que no están bien todavía, les falta como que definición porque por ahí estaba viendo algunos errores pero no sé cómo explicárselos espero que ya más adelante se vayan mejorando bueno acá creo que es libre bueno, si no es libre pues ya pues ya nos cayó la primera esquela miren este, nos vamos a tener que detener ah, es que esta parte de acá de la orilla es para bicicletas es por eso bueno, vamos a frenar un poquito más adelante a la verdad, allí si por ahí sí, bueno, vamos a salirnos porque quiero ver cómo es que se miran cuando se van ya como que subiendo al autobús vamos a ver, por acá vamos a tomar una captura o no, esperemos vamos a esperar que se vaya montando tomamos una captura miren, esta está bien pequeñita más pequeña que el autobús bueno, ya cerramos las puertas ahí se vio cómo cerraron las puertas bastante genial eso vamos a ver si por acá podemos sacar una captura un poquito mejor que esta, no me gustó mucho quizás aquí se mira como que estuviera medio quebrado miren este, se mira nargoncito al final bueno, vámonos que si no van a llegar tarde las personas ah, ahí tenemos tiempo miren, eso no había visto y yo aquí perdiendo todavía el tiempo vamos a frenar un tantito por acá vamos a esperar que eso se ponga en verde si ya nos podemos ir con el que de acá quiero verlo de afuera cómo es que, si esto doblo o qué vamos a ver si ahí hace lo que es el doble se volví a pegar por estar mirando eso solo quería ver eso a ver cómo se quedó doblado pero ya tuvimos el primer accidente por eso es que no no tenemos que ir así como que medio descuidado bueno, aquí si tocó como que medio despacio me hubiera gustado más como los viajes en el, en el Coais Club este, más largos así aquí andamos en una ciudad completamente urbana miren, eso es lo que les digo los espejos, miren cómo se miran los espejos en realidad pues no puedes ver hacia atrás están como, este, no sé cómo explicarles que están esos pero no están, este, como deberían de ser si vamos nos metiendo por acá estamos viendo ahí que íbamos ingresando vamos a abrir las puertas miren este, los rótulos van cambiando ahora dice Allen estamos viendo que han ingresado miren tantos asientos y ese señor se va parado pero ahí está está levantado es una muchacha es una muchacha perdón vamos a ver por acá si podemos ver si ahí está el espejo miren esto es el interior se mira muy, pero muy bien eso me gustó vamos ya vamos con esta ruta sigamos ahí creo que montamos un poco pero ya cuando me voy a acelerar ya no se puede vamos a esperar saben que estoy viendo que el tráfico de este como que está mucho mejorado miren ya no hace lo mismo de aquellos que se detienen y frenan y se regresan nuevamente tenemos 7 minutos y medio creo ahí está el pito el pito no lo había escuchado cuando las luces las llevamos apagadas ya hoy si las encendimos y vamonos he fijado en eso que esta luce está apagada ya vamos miren por acá se lo que sube y hacia atrás fenómenos se nos puso en verde esto para que lo hubiera pasar pero si en los espejos les falta un poquito me hubiera gustado que pudiéramos subir bien hacia atrás tenemos que frenar con un gran cuidado y si vamos a ver acá adentro como es que se mira miren por ahí donde se abre ahí se van en donde se va montando lo que son las personas vamos a ver como se cierran las puertas están las puertas ya cerradas no podemos irnos así como que con las puertas abiertas porque pues como que no vamos a poner vamos a poner esta intermitente vamos a esperar digamos 600 de experiencia ahorita vamos a ver conforme va subiendo los niveles a ver como se va poniendo si se va poniendo esto como que más difícil este creo que tengo que abrirlo bastante porque es articulado miren por acá están construyendo están una obra si es una obra lo que está acá bueno acá hayamos otro todavía esto es lo que no me gusta que tengo que ir deteniendo cada rato bueno siempre nos vamos a abrir un poquito vamos a ir cerrando y ya ya creo que ahí vamos ahí vamos y ahí vamos correctamente vamos a ver con el freno nuevamente intermitente vamos a ver el espejo que no se vaya a topar nadie aunque casi si se fijan es bien como que bien calmado el tráfico y este el espejo donde está no se le mira bueno pero aquí podemos tener estos se me había olvidado estos ahí si podemos ver miren vamos a ponernos así vamos a poner los dos ahí si podemos ver más o menos como vamos pasando bueno se puso esto en verde ponemos uy me va a cobrar a la ropa si vamos a frenar por acá miren como nos ha quedado allá lo que es la parte final del autobús nos ha quedado como de fuera así que eso es lo que quería ver eso tuviera que verse en el espejo pequeño allí es donde les digo que los espejos todavía no están bien vamos a abrir porque los espejos se tuviera que ver absolutamente todo vamos a ver quien más alguien más que suba ya no hay más bueno vámonos miren la diferencia ahí estamos viendo los dos espejos la diferencia en el espejo del autobús normal y la diferencia en el autobús este el que le sacamos así como de emergente son completamente muy pero muy distintos no son nada nada iguales vamos a poner freno bueno y si nos ha tocado andar como que con paciencia por acá bueno y si vámonos hagamos el intermitente porque hacia allá vamos no voy a acelerar mucho porque así le doy espacio para que se vaya poniendo en verde voy a abrir para acá bueno y si ya se puso verde así que vámonos miren ahí si pasamos correctamente sabrín hasta acá y vamos a cruzar miren pues el tráfico está como que mejor que el del USA camina completamente muy pero muy fluido no igual que eso si lo han mejorado completamente bastante vámonos vámonos sí vámonos es que estamos como que impacientes porque se pone en verde miren ahí es donde les digo miren tenemos que abrir bastante porque ya vieron que pasa casi topando lo que es lo que viene es en la parte trasera vamos metiendo acá vamos a ver si no la cobra no ya habíamos pasado así que no creo que la vaya a poner vamos a frenar por acá y si vamos a ver acá la gente como se sube bueno ya ya han terminado de subir vamos a cerrar esto vamos a cerrar las puertas y nos vamos a 250 más por experiencia vamos a ver aquí tenemos que esperar si tenemos que esperar vamos a poner por acá para darle espacio a ellos que se vayan y a nosotros poder meterlos completamente bien ya al final les enseño como tengo configuradas las gráficas para que puedan verlo porque ahorita pues todavía nos falta algo de recorrido no se cuantos eran a ver si logramos pasar bueno no ha salido de nada bien esto voy a tomar este a modo que ya se me no quería dejarle el espacio para que se pusiera ahí si vámonos lo malo que acá no me puedo detener porque si me detengo pues siempre me va a cobrar este para ver mi motivo ahí creo que me va a poner la esquina donde no la puso yo pensé que iba a poner la esquina y que ellos sigan así como que recto y venía hacia acá vamos a frenar un poquito ahora está en el directo bueno ayer en el directo se me cerró no sé por qué la verdad estaba en el multiplayer le había agarrado lo del usi después de una actualización pero pues ya al final logramos hacer lo que fue una ruta más creo bueno ni fue ruta por completo pero logramos hacerlo sí vámonos la verdad se mira muy pero se mira buena la gráfica si me gusta no sé cómo es que se mira miren las palmeras de coco freno 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 muy fuerte me quitaron experiencia miren habíamos ganado casi mil de experiencia es que por acá tiene un crucero creo que sería bueno utilizarlo algo irónico porque paramos a cada calle entonces es completamente de por gusto vámonos porque aquí lo podemos poner 12 km por hora voy a cobrar esto si me detengo más vamos a frenar un poquito vamos a abrir las compuertas y aquí está la ruta número 3 que hemos completado vamos a esperar que cargue esto vamos a ver creo que ya quiere que hagamos la 4 pero se la vamos a dejar para después y con otro autobús ahorita andamos recorriendo lo que es parte de los ángeles la zona industrial y que más decía por ahí por ahí también dice de que van a venir los que son nuevos mapas así que veremos completamente mucho más bueno por acá creo que si estamos de día vamos a ver si estamos de día si estamos de día esto es lo que me preguntaban lo de las sombras miren ahí están las sombras esa es la sombra que me estaban diciendo cómo es que se pone pues esa sombra pues a mí me apareció a mí me apareció desde que desde que lo descargué bueno pero esto lo vamos a dejar hasta acá vamos a hacer la ruta después vamos a hacer lo que es otra la ruta vamos a ir desbloqueando poco a poco y vamos a ver qué es lo que miramos vamos a volver al menú principal y les voy a enseñar un poquito cómo están los gráficos para que no sé si nos puedan configurar así así es como creo que tienen que quedar para que se vean las sombras vamos a darle que no en este momento vámonos acá a configuraciones y aquí está lo que como lo tengo lo tengo en modo de dirección pues moviendo la pantalla y parámetros en kilómetros esto lo vamos a cambiar se lo voy a poner bueno acá voy a cambiar esto quiero hacer un viaje así con este tipo de caja vamos a hacer eso en el siguiente video vamos a ponerlo normal como estaba las gráficas pues está very low está mínimo está medio alto y lo tengo en lo más alto o sea en lo último la resolución la tengo en high mínimo medio y yo lo tengo en alto bueno eso es alto acá está en alto lo mismo que high los pedales están en off más acá tenemos lo que son las configuraciones mostrar espejos claro que sí le puso que sí y esto lo tengo completamente al tope no sé en realidad para qué sirve pero está está al tope acá tenemos lo que son esto lo tengo encendidos todo esto está encendido y así lo he dejado y así es como creo que se mira en las sombras cuando lo ponemos así tenemos por acá el garaje pues ya tengo desbloqueado todos los autobuses para estarlo subiendo la verdad el primer video lo quería subir con el primer autobús que viene que sería no me recuerdo cuál era pero por ahí estaba este fello lo vamos a llevar a Londres ahí dice de dónde es pero acá están los autobuses entonces poco a poco vamos a ver este es el primero que venía entonces con este quería hacerlo para el primer viaje pero bueno pues nos tocó con ese porque en realidad pues me tenía así como que con ganas de verlo y pues por esa razón estábamos en el mapa de Los Ángeles la zona industrial tenemos el centro sucurbano y el campo entonces vamos a ver por acá pues dónde nos vamos la siguiente ocasión ya en el modo carrera para ver si seguimos recorriendo un poquito lo que vienen a ser Los Ángeles después vamos a pasar al siguiente mapa que tiene lo que es el juego vamos a ver cómo se mira así solamente tengo esa mi duda ya que en esa parte no lo había utilizado y quiero saber cómo es que se ve no se mira tan como que tan detallados como que está cayendo nieve creo algo así lo veo que se ve vamos a ver el interior de este autobús bueno fue el primero que utilicé eso es lo que le digo que los espejos no están bien pero bien detallados porque los espejos miren comparen con el que tengo arriba no se mira absolutamente nada lo mismo a lo que se mira si estamos viendo los limpio para brisa pues la verdad está muy excelente el juego pues se mira que todavía le falta lo que es un poco de desarrollo vamos a ver que más nos viene más adelante por ahí dice que van a venir nuevos mapas tal vez vienen nuevos buses ya vamos a ver bueno amigos esto sería todo no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo video hasta pronto